De lunes a viernes en nuestro canal de Twitch te ofrecemos el espacio más futbolero de las redes. ¡Hablemos de fútbol! Hablemos de fútbol con Borja Rodríguez y Miguel Requena. Una hora absolutamente futbolera donde te ofrecemos todo el mundo del fútbol al detalle. La habilidad de los jugadores como en este caso Diego Armando Maradona que cambia la velocidad. Mal pica al frente, tiene a Borja Rodríguez, se mete al área, manda, sobrepide el ciento, pide el gol. ¡Golazo! ¡Golazo! Hablemos de fútbol en el canal de Twitch de Radiomarca Tenerife. Hola, ¿qué tal amigos de Radiomarca Tenerife? Amigos de la Casa del Deporte, bienvenidos y bienvenidas a un programa más, a un episodio, a otro capítulo de Hablemos de Fútbol. Hoy ya martes 14 de noviembre, con ese día previo que siempre dejamos, bueno, post el partido del Tenerife, ese día que dejamos de reflexión. Vamos a analizar todo lo que sucedió en ese Villarreal B-Tenerife, en ese Tenerife 0, Villarreal B-1, en ese quinto encuentro sin ganar consecutivo del conjunto blanquiazul, tercera derrota encadenada del equipo de Asier Garitano. Un poco como fue el partido, como siempre, tenemos bastantes datos sobre la situación del Tenerife, sobre los próximos rivales, el contexto, la situación del Tenerife en torno también al resto de rivales en la segunda división. Y para analizar todo ello, como siempre, tengo a Miguel Requena, a mi derecha. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Hola Borja, ¿qué tal? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Yo bastante bien, ya con la semana iniciándose, calentando motores, martes ya, ya un poco dejando atrás, ¿no? El fin de semana deportivo y pensando en el siguiente. Sí, ya venimos, ya creo que hemos recuperado un poquito el ánimo, ¿no? A pesar de esa última derrota el domingo del Club Deportivo Tenerife en casa ante el Villarreal B, hay muchos datos que comentar, tenemos muchísimos datos. Si los quieren ver, pues que vayan a la web de www.radiomarquetenife.com para ver esos datos, información del Club Deportivo Tenerife, información polideportiva, etcétera, etcétera. Y sí, un Club Deportivo Tenerife que parece no levantar cabeza. Lo de Elche y Valladolid te hace pensar que, bueno, son rivales punteros, son rivales directos. ¿Se puede permitir perder esos dos encuentros? Y venía en buena situación y venía de dos empates que no eran dos derrotas. Sí. Y va siendo un gran partido contra el Levante en casa. Pero esto, sin ninguna duda, ya es bajo un máximo, ¿no? Una oportunidad de oro para ganar a uno de los equipos, a priori, más necesitados, sobre todo, en cara de intentar encajar los menos goles posibles, porque el Villarreal, recordemos, antes de irse a la jornada, era el que más goles llevaba encajado, lo que llevábamos de segunda división. Y el Tenerife no fue capaz de marcarlo. Sí fue capaz, pero no fue de hacerlo de forma legal. Sí. Y el Club Deportivo Tenerife, pues que tenía una oportunidad de oro, ahora analizamos bien el partido, pero jugó en todas las, prácticamente, toda la segunda parte con uno más, y la verdad que es un rebajón, es un rebajón, es un rebajón, es prácticamente, y es un rebajón de euforia tremendo. Bueno, el Tenerife que, con esa derrota 0-1, se mantiene por segunda jornada consecutiva fuera del play-off, recordemos que en las 13 primeras estuvo entre los 6 primeros, y ahora, pues, con el análisis del partido cronológico, como siempre, ya sobre todo una vez terminamos con ese repaso y veamos el contexto general del partido. El Tenerife, y sobre todo en los últimos 5 partidos, daremos muchos más datos, pero bueno, por empezar, siempre la noticia, la primera del encuentro se da una horita antes, un poquito más, cuando se conoce el once inicial del Club Deportivo Tenerife, y en este caso también del Villarreal B, la ausencia de Roberto López era la gran novedad. Primer encuentro del centrocampista, del mediapunta Saragosano, que no partía de inicio. Sí, el jugador aragonés del Club Deportivo Tenerife, que era una de las grandes referencias ofensivas, y es, en lo que llamamos de estas jornadas ligueras disputadas, pues el Tenerife que salía, como comentaba Borja, pues con algunas novedades por la ausencia de Roberto López. Empezamos de atrás, en el que, bueno, como siempre, Soriano en portería, pareja de centrales para José Amoilo y Williams, lo esperado, Nacho en el lateral izquierdo, Melode en el lateral derecho, doble pivote, como siempre, fijo para Garitano Sergio González y Álex Corredera, el Adi Sorría en el costado izquierdo, en el derecho Jesús Belsa, Teto Martín de media punta, y Enrique Gallego para los goles arriba. Mantenía el 4-2-3-1 a Sir Garitano, con esa ausencia de Roberto López, por cierto, condicionada, porque el técnico vasco dijo en rueda de prensa tras el encuentro que tuvo molestias en el entrenamiento previo al encuentro, que por eso no ha decidido, decidió que no partiera de inicio, no arriesgar, entró en la segunda parte, eso sí, se abrió un hueco ahí para que entrara un nuevo futbolista, se abrió una oportunidad, parecía de oro, muchos se lo pedían a Sir Garitano para jugar, para ver a Ángel y a Enrique juntos, para que el Tenerife jugara con esos dos delanteros de inicio, porque, bueno, venía el equipo más jole de la categoría, partió en el equipo Rodríguez López, necesitaba los tres puntos del Tenerife, no estaba Roberto López por primera vez en toda la temporada de inicio, el Villarreal venía de cuatro derrotas consecutivas, parecía que quizás era un escenario idóneo, en este caso, pues, así el Garitano, que decidió mantener 4-3-1 y simplemente poner a Teto de media punta, jugador por jugador, y José Amos, que volvía después de cumplir sanción frente al Valladolid. Yo creo que lo más llamativo, Borja, es también la suplencia de Ángel Lunajor nada más, a lo mejor, por parte delantero de Tenerifeñista, aún así, Enrique y yo lo hemos visto muy fijo, ¿no?, en el escama de Garitano, sobre todo en esa punta, obviamente, de ataque, y un Ángel que, bueno, yo creo que la segunda parte tuvo esa ocasión también del gol anulado, iremos cronológicamente, antes, si te parece... Bueno, por ya que estamos, como hablamos de Ángel, pues ya te doy dato de Ángel, tres titularidades en estos 14 primeros partidos, bueno, estos 15 ya primeros partidos de liga, es verdad que al principio fue baja por lesión, después también cumplió esa sanción frente al Zaragoza, pero solo tres titularidades, y lo más llamativo para mí, solo han coincidido en un unance inicial, una vez, tanto Enrique y yo como Ángel, solo una vez ha jugado 4-4-2 de inicio el Tenerife a Ciel Garitano, fue en Andúa, fue frente al Mirandés, recordemos, marcó a Ángel en el gol del empate, pero a la media hora, un poquito antes incluso, cambió el sistema otra vez a 4-2-3-1 a Ciel Garitano, metió a Ángel en la banda izquierda ese día, porque, lo dijo en red de prensa, le estaban haciendo su prioridad por el sector izquierdo, el sector derecho del Tenerife con Roberto López, y lo metió por dentro, que se siente más cómodo Roberto, ya lo hemos dicho, también a nivel estadístico, pues juega mejor, tiene más brillo, participa más por dentro Roberto López, a partir de ahí nunca más ha iniciado 4-4-2 a Ciel Garitano, nunca más ha sido titular tampoco Ángel junto a Enrique, por tanto, así que bueno, a nivel sensación y contrastado por las estadísticas, parece que, a Ciel Garitano, confía en el 4-3-1 y que el 4-4-2 no se siente cómodo. Sí, y Ángel que, sin ninguna duda, es un suplente por ahora de lujo, podemos decir, ¿no? Están las dos visiones, ¿no? Un suplente de lujo o es un lujo tener en el banquillo de Ángel, hay opiniones de ambos tipos, es cierto que si no le gusta jugar 4-4-2, si no consigue encajar las piezas para que funcione ese sistema, también Enrique Gallego ha hecho un gran inicio de temporada y bueno, es difícil de seguir. Sí, es muy complicado, de hecho, recordemos, es uno de los máximos goleadores aún del conjunto Blanquia Sur con cuatro goles, al igual que Roberto López y sí, esa es una de las grandes incógnitas que tendrá Ciel Garitano para las próximas jornadas. Vamos con, en este caso, los vencedores, Borja, con el filial del submarino amarillo, con el Villarreal, los de Miguel Álvarez, que salían con Iker Álvarez en portería, pareja de centrales para Abraham y Estefan Lekovic, el central serbio, Tassende en el lateral izquierdo, Espigares en el lateral derecho, luego juega con un 4-4-2, por cierto, con Javi Untibers en el costado izquierdo, Carlos Adriano y Aitor Gelardo en el medio de campo, Lanchi en el costado derecho y arriba Jorge Pascual y Álex Fórez, que han sido protagonistas precisamente en el gol del Villarreal. Sí, asistencia de Jorge Pascual, gol de Álex Fórez, los dos delanteros titulares durante toda la temporada del Villarreal, la verdad que es una de las posiciones más fijas para Iker Álvarez, porque ninguno ha ido con el primer equipo y además están rindiendo bien, además el sistema siempre ha sido 4-4-2, todos los partidos para el Villarreal B de Iker Álvarez, así que es la delantera habitual. No tenía, por ejemplo, a Di Artimira, que fue titular en el Ciguitas Metropolitano frente al Atlético de Madrid, así que está con el primer equipo, y de Jacomach, que también tuvo participación con el primer equipo, ya casi no está en dinámica del filial. Y bueno, este era el once con el que salía el Villarreal B, Daniel Tassende, la del izquierdo, muy interesante, sonó un verano para el Tenerife, finalmente se decidió rápido por Fer Medrano, pero es una de las opciones para ese costado izquierdo, y bueno, más o menos lo esperado. En cuanto al sistema y más o menos los nombres que tenía disponibles Iker Álvarez, Javier Tibero, por cierto, que en la primera mitad intentó en dos, tres ocasiones un tiro desde el centro del campo prácticamente, porque Juan Soriano es verdad que actúa bastante adelantado para estar atento al corte de posibles desplazamientos a la espalda de la defensa, y lo intentó un par de ocasiones, pero Juan Soriano estuvo atento. Así es, y si quieres, Borja, empezamos por esas pinzas en la primera parte. Dominio del Villarreal B en ciertos tramos del partido, sobre todo en las acciones del gol. Posteriormente se quedó el partido como muy abierto en ese gol. Recapitulemos. Jugada balón parado del Villarreal B, de los de Miguel Álvarez. Centro frontal. Jorge Pascual, de cabeza, hace una asistencia para después el posterior gol de Alex Forex, que remataba ya en línea, en boca de gol, y se adelantaba con esa acción, esa jugada medio balón parado, medio cabezazos, tanto de Jorge Pascual como de Alex Forex, el primer y único tanto del partido para el Villarreal B. Llegó en el minuto 23, hasta hace entonces, es verdad que el Tenerife tuvo más el balón, los acercamientos los protagonizó el conjunto blanco azul, pero sin tener ocasiones claras. Y hasta ese momento, pues bueno, quizás lo esperado, es verdad que sin amedrentar demasiado el Tenerife al Villarreal B. En esa acción que tú comentabas, es un centro de banda izquierda, pero prácticamente frontal, porque es prácticamente unos metros por delante del centro del campo. No lo defiende bien el Tenerife. Jorge Pascual salta y se eleva por encima de los Williams, en el segundo palo. La manda al otro palo, intenta, pues, moverse lateralmente de Juan Sebastián para llegar a ese balón, pero ya estaba Alex Forex en boca de gol, como decías, para hacer el 0-1. Y a partir de ahí, es verdad que yo creo que el Tenerife, la sensación que da es que acusa al golpe, y tiene unos minutos de, bueno, no estar noqueado, pero sí de tanteo, que no consigue ir a ganar demasiadas ocasiones. Además, dio sensaciones de fragilidad el Tenerife, que es algo que no ha dado en toda la temporada, por lo menos en el Rodríguez López. Mucho balón, además frontal, a la espalda de los laterales, a Nacho le hicieron daño por ese costado. Sí, de hecho, después de la jugada del gol del Villarreal B, hubo una acción de una volea, no me acuerdo de quién fue, que bloque a Soriano, va muy centrado esa volea, disparó potente al medio para, sin problema, a Soriano, pero remataba completamente solo en el área del Tenerife. Sí, y venía precisamente de un balón a la espalda de Nacho, que le gana Lanchi en esa acción. Le hicieron daño a la espalda del Tenerife en esa primera mitad, y es cierto que, bueno, también, Ontivero estuvo bien, no participó demasiado también porque tenía Melot en ese lateral, que estuvo bien, como siempre. Era y Sorrilla lo vi mejor que en otros partidos, pero tampoco fue decisivo. Teto, yo creo que le faltó un poco de atrevimiento a la hora de filtrar pases, de dar algún balón más vertical y no tanto el pase de seguridad, quizás en esa posición de media punta. Pues él exige marcar un poquito más la diferencia, y en línea general es el Tenerife, que usó un poco el golpe y la acción importante del partido. Bueno, previamente hay que decir que después el Tenerife tiene un cabezazo que es un gol anulado, pero fuera de juego. La ocasión de Nacho. La ocasión de Nacho que es un pase atrás de, si no me equivoco, de Álex Corredera. Sí, de Álex y después... O de Teto. Yo creo que es de Teto, que pisa en línea de fondo. No, fue de Álex Corredera. Sí, Jurega Corredera. Que pisa en línea de fondo, Nacho remata, en el primer paro la saca Iker Álvarez. Sí, sin problema. Es verdad que hizo como parece un medio acto de reflejo, pero es verdad que era un disparo a bocajarro que le quedaba bien al guardameta del Villarreal. Exactamente, el gol que decíamos anulado en el remate de cabeza que fuera juego. Y después en el minuto 44, Abraham Rando, el central zurdo, intenta hacer un recorte. Intenta pisar el balón y no lo hace. Y se queda el balón muerto. Llega Teto para quitarle el esférico. Era el último. Le hace falta a Teto, que se plantaba solo frente al portero. Falta y roja directa para el central del Villarreal B, que se queda con uno menos en el Rodríguez López. Para esos minutos, hubo tres de descuento y sobre todo para toda la segunda mitad. Algo que no pudo aprovechar el Tenerife. Esto le pasó a la temporada pasada. Hay que decir que la temporada pasada el Villarreal B acaba con nueve en el Heliodoro. Y el Tenerife solo es capaz de empatar a dos. Bueno, de empatar el encuentro en el descuento con un error de Iker Álvarez, el guardameta que marcó Enrique Gallego. Así es. Y en general, esa final del tramo del Club Deportivo Tenerife, la ocasión que tenía al final del conjunto blanquiazul, ya minutos finales del tiempo reglamentario, hace una entrada a Abraham, el central del conjunto dirigido por Miguel Álvarez. Y se queda el Villarreal B con diez. El Club Deportivo Tenerife partía ya con esa ventaja en los instantes finales de la primera parte y ya para el resto del partido de la segunda parte, en el que Borja ya nada más empezar esa segunda parte y a Garitano movió un poquito el esquema. Sí, bueno, también lo hizo Iker Álvarez porque se le había quedado con un central menos. Miguel Álvarez. ¿Qué dije? Iker Álvarez. Iker Álvarez es el portero. Miguel Álvarez decidió. Decidió. Pero creo que antes también lo dijiste, lo que dije. Bueno, no sé, a lo mejor está hablando del portero. No, Miguel Álvarez me refería en este caso al técnico que metió a Pau Navarro para hacer dupla de centrales con Lekovic y quitó pues un puntal. Ale Fórez, que fue el autor del único tanto del partido, pasó a jugar 4-4-1 con solo Jorge Pascual en la punta de ataque y a Cierre Garitano en este momento sí que pasó a jugar con dos puntas, sí que jugó Ángel, sí que entró el delantero Lagunero. Lo hizo por Jesús Belsa, pasaba 4-4-2. Teto actuaba en banda derecha, Ladi se mantiene a la izquierda y Ángel juntó a Enric en la doble punta y Bodiger entró por Sergio González en una decisión que, bueno, también gestión de minutos entiendo. También Bodiger es un centrocampista, bueno, para tener, para el escenario de encuentro, la segunda mitad que iba a tener el Tenerife con mucho balón, con un equipo con uno menos que además a priori iba a tener que defenderse mucho porque iba ganando. Bueno, pues Bodiger quizás es un futbolista con más llegada que Sergio González, pero es cierto que Sergio había hecho una primera mitad dentro del rendimiento del equipo, bueno. Sí, muy buen rendimiento en general y, bueno, cambios tácticos que tenía que llevar a cabo Garitano para intentar remontar la situación. Metía, como has dicho Borja, a Bodiger y Ángel en ese minuto 46, luego Miguel Álvarez metió a Pau Navarro por Alex Forex, precisamente el autor del único, tanto del encuentro y uno de los grandes protagonistas, mal para el Club Deportivo Tenerife, obviamente, del encuentro y luego ya en el minuto 64 pues metía, por ejemplo, a Pablo Iñiguez por Estefan Leukovic, hacía también ese cambio en la defensa del filial del submarino amarillo y una segunda parte de Borja, ¿cómo la describirías, no? Ese inicio de la segunda parte para los de Garitano. Yo creo que un tanto excepcionante porque estaba por detrás en el marcador con uno más que su rival, se esperaba una reacción que apretara y es cierto que en los primeros minutos de la segunda mitad estuvo lejos de eso, no tuvo ocasiones claras realmente. Es verdad que Ángel sí participó más, intentó mucho pues llegar por banda, el no tener esa figura media punta para encontrar a quizás Enrique Gallego dentro del área, ya no lo consiguió, se defendió bien el Villarreal B y quizás, bueno, después entra Roberto López por Teto en el 66 y también lo hace Aitor Uñuel por Eladio Sorrían, un doble de cambio. Ahí pasa a jugar prácticamente con, sí, te diría con las bandas ocupadas por Nacho y Aitor Uñuel. Sí. Porque después arriba tenía Roberto López por detrás de Ángel y Enrique. Ahí a partir de ese momento, es verdad que también por el paso de los minutos, el cansancio, pues empieza a llegar y llega, valga la redundancia, la más clara, que bueno, de hecho acabó un gol, pero fue fuera de juego por escasos centímetros de Ángel Rodríguez. Un balón a la espalda de la defensa, estaba rápido el delantero Canario, se marchaba del portero y con poco ángulo remataba muy bien. Muy buena acción individual de Ángel, lástima ese fuera de juego, que fue muy cuestionado, Borja, para ti era fuera de juego. A ver, esto es que no es opinable, ¿no? O sea, fuera de juego es si está adelantado o no. Mucha polémica con el VAR, por cierto, está jornada. Ya, pero en este caso, sí, en el Leganés, en el Partido del Español también hubo polémica, pero en este caso es una decisión objetiva, digamos, en la que no es opinable si está por delante o no, es algo numérico, algo científico. A nivel ojo humano, cuando hay tan poca distancia, es difícil decidir con esa actitud, lo tiene que hacer de manera formal con las líneas del VAR. Entonces el VAR tiró las líneas, se concretó que era fuera de juego, pues es fuera de juego y no subió el gol al marcador. No subió el gol al marcador, una gran acción, repetimos, individual de Ángel, con un buen desparpajo y un buen descaro ahí que tuvo el delantero lagunero, que remataba sin ángulo para poder meter el 1-1 del encuentro. Sin embargo, como hemos dicho, la acción que ha quedado finalmente anulada por escasos centímetros y el Tenerife que se mantenía con ese 0-1. Y en el 83, ya con también varios cambios del Villarreal, salía, bueno, justo antes del doble cambio que decimos al Tenerife, cambiaba al central. Salía un Tiberes y Jorge Pascual. No, previamente me refiero a que salía Alekovic y entrara Pablo Viñido. Sí, ese ya lo he comentado. Acaba con una dupla central, es completamente diferente a la que inició. Y después sale un Tiberes, sale Jorge Pascual, entra Diego Collado, que ya tiene experiencia en ese filial del submarino amarillo. Entra Rodri por Lanchi y en el 83 lo hace a la Samporlo y Williams. Pasa a jugar con Melote de central a Cier Galitano, con José Amón en el central zurdo. Y Nacho y... Que no es la primera vez que vemos eso. De hecho, en Valladolid partió de inicio con Melote de central directo junto a Lloyd Williams. Pues entraba la Samp para ocupar la banda izquierda y tuvo muy buenos minutos. Fueron 7 más el descuento que fueron 6. Así que tuvo 13 minutos muy muy buenos el canterano del Tenerife. Y además sentir de la afición era que quizás merecía más. Después de este encuentro igual pueda tener más minutos. Es verdad que fue en un escenario de partido, en un contexto muy determinado. El Tenerife necesitaba remontar, el heliodoro estaba apretando, está jugando contra un rival al menos. Y en los últimos minutos era un momento para brillar y lo hizo. Y de hecho tuvo varias acciones destacadas. Sí, tuvo una en el borde del área que fue un disparo escurrado que se iba por arriba del travesaño. Una muy buena acción individual. Otra que dentro del área recorta, la tira al segundo palo y se le marcha cerquita de ese palo. Estuvo atrevido a la Samp en esos minutos que jugó. Está contando con minutos poco a poco, ya contaba en jornadas anteriores, el futbolista joven del club deportivo Tenerife. Y bueno, ese fue el último cambio de los de Asier Garitano. Sin embargo Borja, el resultado que al final se mantendría igual. Por cierto, la acción también de José Amo, que también ha sido una de las más clamorosas, la del larguero. En esos minutos ahí, cuando entra Roberto López, para mí es el punto clave. El gol anulado de Ángel. Después cuando entra Alassane tiene un par de acciones muy buenas. En otra que coloca una tarjeta amarilla que se ha marchado muy bien de su oponente. La de José Amo que menciona es que es un balón frontal, un centro frontal. Llega José Amo en segunda línea, remata por encima del portero. No llegaba, no se podía ni estirar por nada de tiempo. Ahí que era Álvarez, se marchaba el travesaño. Y después otra de Roberto López, que fue similar. Un balón frontal que la engancha. Era difícil porque venía de, digamos, perfilado. Era difícil perfilarse para rematar ese balón porque venía desde atrás. Roberto López, pero lo enganchaba bien con la zurda. Sin embargo, se le marchaba al primer palo justo donde estaba Iker Álvarez. Al muñeco. Tapaba bien el guardameta del Villarreal B. Era otra ocasión bastante clara del Tenerife en esos minutos finales. Y terminaba el encuentro en el Eliodoro con ese 0-1. La afición impecable, Borja. Más de 17.800 espectadores. Era un buen horario, era un buen día. El rival, es verdad que no es el más apetecible, como en este caso el filial. Hay que decir que es muy buena cifra porque, bueno, la media está de años. Esta temporada está haciendo más de 18.000 en el Rodríguez López. Pero no hay que olvidar que era un partido en el que ya el Tenerife venía fuera de play-off, de resultados negativos. Y en otras temporadas quizás esto hubiera sido una entrada de 8.000, 9.000 espectadores. Sin embargo, se ha mostrado que el Tenerife, la afición está con el equipo este año. Exactamente. Es tremendo. El tirón que tiene la afición blanqueazul, sobre todo cuando el club deportivo Tenerife juega en casa. Y tenemos que hablar un poco, Borja, del contexto, de la clasificación. No sé si te dejas algo del partido, algún apunte final. Bueno, básicamente también destacar esos minutos que habíamos dicho antes de Alassane, que aparte de esas dos acciones, que se le vio con un ritmo muy alto, sobre todo en el cambio de ritmo. Quizás solo comparable a Waldo en esos cambios de ritmo en cuanto a los extremos del Tenerife. Veremos si tiene más minutos en el futuro. Jugaron dos canteranos de inicio, Jesús, Belsa y Teto. Tampoco destacaron demasiado en la primera mitad. Y bueno, un Tenerife que quizás a los puntos merecía ese empate, porque en la segunda mitad de las dos vocaciones. Pero es cierto que en un contexto en el que el Villarreal B tenía uno menos. Y pese a ello, no fue un asedio tan grande, sobre todo al inicio de la segunda parte del Tenerife, como demandaba el marcador y el escenario del encuentro. Sí, y con ello el Tenerife ampliaría aún más, desgraciadamente, su racha negativa. Ya son de los últimos cinco encuentros, Borja, dos puntos solos, dos empates, tres derrotas consecutivas. Si queríamos con datos de ese cinco encuentros. ¿Qué tienes? ¿Qué traes? Bueno, el 8 de octubre el Tenerife se ponía líder en solitario de la segunda división. Sí. Por primera y única vez en la temporada. Último contra el Burgos en casa. Tenerife dos, Burgos uno, se ponía líder en solitario. Haz pensas de lo que hiciera el español el día de lunes. El español perdió, así que se confirmó que era la jornada. Precisamente contra el Villarreal B. Exactamente, 0-2 con dos golazos de Jorge Pascual. Y el Tenerife se ponía líder. A partir de ahí, desde que el Tenerife se puso líder en solitario, es un punto de inflexión la temporada. Porque han venido cinco encuentros, no ha ganado en ninguno de esos cinco últimos partidos. Solo ha conseguido dos empates, dos puntos, en Andúa 1-1 y en casa frente al Levante 0-0. Viene con tres derrotas consecutivas en los últimos tres encuentros. Si cogemos solo, digamos, desde que es líder el Tenerife en esa jornada frente al Burgos, en esa jornada 10, hasta ahora, en estos últimos cinco encuentros, que además es un foco de estudio importante para ver el estado de forma de cada equipo, se suelen coger esos cinco últimos partidos, más o menos, de media. Es el peor equipo de la segunda división con solo dos puntos, igualado con sus dos próximos rivales, que a su vez son los dos últimos clasificados. A Morevieta y Cartagena. Exactamente. Solo dos puntos ambos. Además, el A Morevieta, ya lo veremos en la previa del partido, viene de empatar en el Molinón, que es verdad que viene con solo tres puntos en los últimos 27. Viene muy mal, pero ese resultado fue positivo dentro de las circunstancias. Pero bueno, el Tenerife, digamos que en cuanto a esos números bastante negativos, además, solo dos goles en esos cinco partidos. Marcó Maelot en Martínez Valero, marcó Ángel en Andúa. No ha marcado ninguno de sus máximos goladores, ni Roberto, ni Enric. Y Ángel solo vio portería en ese encuentro. Y además, solo ha dejado la portería cero en uno de esos cinco últimos partidos, frente al Levante. Y de los últimos seis, pues solo también en ese partido, porque contra el Burgos recibe un gol. Sí, es una estadística yo creo que muy interesante, ¿no? Y a tener en cuenta. Refleja, obviamente, a nivel estadístico, el estado de formación del Club Deportivo Tenerife. El próximo rival, precisamente, en la Morevieta, que lleva nueve encuentros sin conocer la victoria, Borja, el conjunto bajo. Tres empates y derrotas en esos nueve partidos. O sea, son dinámicas de equipos muy necesitados. Diferentes posiciones, eso sí, en la Liga. Bastante más necesitado de la Morevieta, digamos. Mucho más, mucho más, exacto. Y bueno, mirando un poco a la clasificación, ¿cómo está ahora mismo el Club Deportivo Tenerife? Claro, lo positivo es esto, lo que vas a comentar ahora, que pese a todo esto, la situación no está en negativa. No está en negativa porque, bueno, estás a la 1 a 2 puntos de la sexta posición, que ahora mismo, por cierto, la marca de Real Club Deportivo Español. Y de paso les hago un inciso para avisarles de que mañana tenemos, como siempre, el mejor post-jornada, en este caso, de la decimónquinta jornada en segunda división. Vamos a ver cómo le fue el debut a Luis Miguel Ramis, por ejemplo, con el español, que no ha sido del todo bueno. Luego vamos a comentar también la situación del Racing de Ferrol, Borja, que nos cansamos de decir que es el equipo sorprendente, sorprendente, y es el gran beneficiado de esta jornada. Quinto clasificado. Quinto clasificado, los de arriba han caído muchos de la posición de arriba, el Leganes cada vez se hace más líder. Todo eso, como siempre, mañana en directo, hablemos de fútbol en el canal de Twitch, y si no tienes tiempo, pues, en nuestro canal de YouTube, en Radio Marca Tenerife. Por cierto, que el Racing de Santander es el único equipo que iguala al Tenerife en ese registro de tres derrotas consecutivas en los últimos tres partidos. Y en cuanto a los equipos que no han sumado ninguna victoria en estos últimos cinco encuentros, decíamos que antes lo acompañaban al Tenerife, tanto a Moreta como a Cartagena, también el Albacete no ha ganado en estos últimos cinco partidos, al igual que otro equipo que me estoy... el Racing de Santander, creo, precisamente. No, me estoy dando otro equipo que también no ha ganado. O sea, que son cinco los equipos que no han ganado en los últimos cinco partidos. Sí, dinámicas negativas. Muchas que tienen algunos equipos en segunda división. Vamos un poco con el Club Deportivo Tenerife, porque, como comentaba, el que marca ahora mismo la zona de play-off es el Real Club Deportivo Español de Barcelona, 25 puntos. Sin embargo, a pesar de la mala dinámica de los de Asier Garitano, el Tenerife se encuentra a dos puntos de esa fase de promoción de ascenso. Por lo tanto, la situación no está delicada ni el play-off está tan lejos. Por cierto, lo mencionábamos la temporada pasada, la temporada pasada, no, la semana pasada, los datos de cuando el Tenerife se ponía por detrás en el marcador. Se suma a esta estadística, esta derrota frente al Villarreal B, porque son seis encuentros... Se agranda. Se agranda, exactamente. Son seis encuentros los que ha empezado perdiendo el Tenerife en esta segunda división, 23-24. Solo un empate ha conseguido en esos seis partidos, en Andúa, 1-1. No ha remontado ninguno de esos seis partidos, así que cada vez que se ha puesto por detrás en el Luminoso, ha perdido, salvo en Andúa que empató, un punto 18 y todavía no sabe lo que es remontar un encuentro que comienza de forma negativa. Veremos, porque demuestra mucho la capacidad, ¿no? Que le hace falta el Tenerife. Exacto, capacidad goleadora y también la capacidad de remontar, ¿no? Que siempre hace falta ese coraje, sobre todo en una liga tan competitiva, Borja, que se te puede poner en cualquier momento el partido cuesta arriba, como es el caso de los partidos en segunda división. Sí, decíamos que es verdad que son solo dos goles desde los últimos cinco partidos, que son muy pobres, también hay que poner en contexto que no era su mayor fortaleza cuando los resultados eran positivos. Exacto. Tan solo ha metido 14 tantos en 15 partidos. Es el equipo, de los equipos menos goleadores de la categoría. De hecho, es el quinto que menos goles ha hecho. Y bueno, sin embargo, pese a todo ello, pues las cifras se han empobrecido aún más. Además, solo, como decíamos, Roberto López y Enric, que desde el partido frente al Burgos no marcan, llevan cuatro goles. Ángel, desde el encuentro frente al Mirandés, que no marca. Son los únicos que han metido más de un gol. Tanto Waldo Gara está lesionado, como Melot, como Luis Micruz, pues han metido un tanto, pero vamos, muy poca participación, sobre todo de los demás futbolistas, que no son los delanteros en el Tenerife en ese apartado. Y lo que decíamos, a nivel defensivo, que había recibido gol en los últimos seis partidos, menos la excepción del encuentro frente al Levante, también hay que poner en contexto que sigue siendo el tercer equipo menos goleada de la categoría, que es verdad que el inicio le permite, pues, seguir siendo de los punteros en ese registro. Una buena muralla defensiva que tiene el Tenerife, mal, faceta mala, en este caso, faceta goleadora. Una muralla que ha sido quebrantada, ¿no? en estos últimos partidos. Sí, ha sido quebrantada en los últimos encuentros, aún así, como comenta Borja, esa estadística favorable a la defensa del Tenerife, que sigue siendo de los equipos que menos goles encaja en la categoría, pero, sin embargo, también se le asocia a esa falta de gol que tienen los de Asir Garitano. Si quieres, por cierto, ahora perdona, si quieres, un apunte curioso, y esto me parece muy llamativo, la última victoria, lo decíamos antes del Villarreal, antes de este encuentro, antes del Español, y vuelve a ganar a otro gallo de la categoría como es el Tenerife. Y fuera de casa también. Y fuera de casa también, o sea, es tremendo. Y además le permite coger el aire, porque de perder se hubiera metido en zona de defensa posiblemente. Sí, en un follón, bueno, porque recordemos el Huesca precisamente empató, el Alcorcón, por ejemplo, perdió, y el Amorivieta, que son los que están en esa zona baja, que se pueden acercar a la zona de permanencia, por lo tanto, el Villarreal ve que ahora mismo está en la decimoséptima posición, escala un puestito más, eso sí, tiene los mismos puntos que la Andorra, que es el decimoctavo, que es el que marca la permanencia, y de hecho, bueno, conjunto del submarino amarillo, que ya no es de los que más goles encajan ahora mismo el Alcorcón, por ese encuentro que quedó 4-2, recordemos, en el planteo ante el Burgo. Otra historia más del Burgo en casa. En casa, que también comentaremos mañana. Y empezó periodo 0-2. Así es. Es llamativo lo del Burgo, es la diferencia, siempre lo decimos, pero continúa haciéndolo, en casa y fuera de ella. Ahora el Tenerife le quedan 6 partidos de liga antes de acabar la primera vuelta y antes de acabar el año natural también. Sí. Y le quedan 4 ahora consecutivos contra equipos de la zona baja. De hecho, los dos próximos, lo comentábamos antes, son contra la Morevieta en Lezama, penúltimo clasificado, el peor con diferencia en los últimos 9 encuentros, no ha ganado. Y el siguiente en casa frente a un Cartagena que... Que es colista. Exactamente. Que es el exacto, el colista de la competición y bueno, un Cartagena que desde el principio hasta por ahora pues ha tenido esa muy mala dinámica y son rivales sí interesantes, ¿no? Porque al fin y al cabo interesantes me refiero sobre todo por el contexto del Tenerife. El Villarreal era un rival de zona baja, Borja, a priori factible para llevarse los 3 puntos y para recuperar buenas sensaciones, pues lo podrá hacer ahora en Lezama y en casa ante el Cartagena. Veremos cómo le irá a hacer el Villarreal en esos encuentros. Está claro que en la segunda división cualquier rival es peligroso y que en la dinámica que está el Tenerife lo importante para que sume no es tanto el rival sino que mejore el equipo en su juego y a nivel también goleador. Pero lo decía Joel Rodríguez en el directo marcada ayer lunes que bueno, que es verdad que ahora lo importante es que el Tenerife se recupere y que no hay que fijarse tanto en el rival ni pensar que es un equipo de zona baja que el Tenerife va a ganar porque no lo ha hecho en los últimos 5 partidos pero esta mala dinámica este bache es mejor afrontarlo contra el penúltimo y último clasificado que contra el primero y el segundo. Por cierto Borja al Tenerife en competición ligara de este 2023 dos partidos en casa y cuatro fuera dos partidos en casa Cartagena y Alcorcón rivales de zona baja por no decir rivales que están en zona de descenso peleando por la salvación exacto luego ya fuera a Morevieta también en zona de descenso el Dense tabla media Racing de Ferrol la gran sorpresa de la competición y en casa rival muy peligroso y ahora mismo está por encima del Tenerife esa es la realidad equipo de playoff exacto ahora mismo cuarto en la clasificación equipo de playoff el conjunto gallego recién ascendido de primera red para segunda y además para cerrar el calendario liguero del 2023 pues último encuentro de ese año pues será un test dificilísimo de los más difíciles ahora mismo que nos podemos encontrar en segunda división Club Deportivo Leganés en casa del conjunto pepinero sí que volvió a ganar con también una polémica en ese encuentro inaugural de la jornada que además lo hizo remontando lo cual era más difícil porque era un regal complicado como el Levante vuelve a marcar Miguel de la Fuente vuelve a marcar Miguel de la Fuente los dos tantos vinieron en la segunda mitad bueno se lo analizaremos todo mañana eso estamos dejando el cebo pero es que fue otra vez una vez más una jornada interesante y movida movida porque hubo partidos muy igualados decisiones polémicas también porque se decidieron muchos partidos por acciones de detalle sí los de arriba se dejaron unos cuantos puntos el Tenerife el Levante el debut de Rami que no empezó con victoria sí sí el Eibar el Eibar sigue sin conocer la derrota pero ha empatado una vez más el conjunto al menos pues todo eso mañana insistimos el mejor post jornada 15 de segunda división a quien hablemos de fútbol si te parece Borja perdona ¿qué ibas a decir? vas a ir a las notas a eso iba a las notas al lío iba a la misma que bueno cuando acaban los partidos del Tenerife hace varias jornadas venimos repitiendo como esta sección de las notas de los futbolistas que participaron en el encuentro que participaron en el encuentro pondremos nota a Garitano y como siempre como nos gusta pondremos nota a la afición que además se merecen una muy buena nota la afición blanquía azul así que vamos a comenzar línea por línea Borja si quieres empezamos como siempre por los titulares vamos a empezar por portería Juan Soriano yo creo que Juan Soriano estuvo bien tuve que intervenir en un par de acciones después del gol y lo hizo con solvencia además muy atento para para esas digamos intentonas de Antivero cuando estaba adelantado así que yo le pondría un 8 yo le pondría un 8 notable bueno muy bien Soriano en su media si en su media muy buen Soriano en el gol no puede hacer nada es un gol que remata en línea Forés detrás la asistencia de Jorge Pascual de cabeza luego las acciones que tuvo el Villarreal tanto comentábamos el esmarque por el costado derecho más la volea que son ocasiones clarísimas para el Villarreal B pues bien Soriano defendió bien el muro verdad que no eran disparos peligrosos pero la ocasión en sí era bastante peligrosa porque en ambas está completamente suelo y yo creo que un notable alto es merecido vamos si quieres Borja de izquierda a derecha vale vamos con Nacho ¿cuánto le das a Nacho? a Nacho le doy un le doy un 5 y medio es verdad que en ataque no estuvo mal y tuvo aquel disparo sumó en ataque como siempre pero en defensa se sufrió bastante especialmente en la primera mitad a su espalda yo creo que hay que hay que ser un poco de profe malo Borja porque el Tenerife no está teniendo una situación muy cómoda es la realidad yo a Nacho le voy a suspender le voy a poner un 4 y medio pero le voy a suspender por poco estamos añadiendo los decimales porque te da la sensación de que no te pasas tanto por ejemplo tú sacas un 5 y medio tú pusiste un 5 y medio no es un suficiente sino un suficiente y medio para mí siempre la clave y esto ya saliendo incluso de los futbolísticos hay una barrera mental que es del 5 con 9 al 6 el prefijo 5 a mí ya me huele a cuidado cuidado 6 ya es bien oye asentado ahí con tranquilidad esa mentalidad me gusta esa mentalidad vamos con el siguiente futbolista blanquiazul Lloyd Williams por ejemplo Lloyd Williams es verdad que en el gol se eleva por encima del Jorge Pascual pero en el resto de acciones está muy bien además el equipo hay que decir que la fragilidad que dio no solo fue a la espalda de los laterales sino sobre todo en el centro del campo entre la línea defensiva y la medular se vio bastante espacio que aprovechó sobre todo Jorge Pascual también en Tiberos para transitar y Lloyd Williams tuvo que salir vencedor de muchas acciones en las que tuvo que anticipar en las que tuvo que dar los duelos para que no se provocaran incendios mayores así que yo le pondría bueno le di tú la primera yo le voy a dar un 7 a Lloyd Williams porque se vio en situaciones y esto habla mal del equipo ayer a nivel defensivo en situaciones de uno contra uno en la que si no salía vencedor podía ser una una ocasión clara vamos con el con el acompañante en este caso de Lloyd Williams en esa defensa central José Amos ¿cuánto le ponemos al central andaluz Borja? tengo que ser consecuente y si le doy un 5 y medio a Nacho le tengo que dar un 5 y medio a José Amos porque yo creo que el problema fue más estructural y que tuvieron que solventar muchas situaciones los defensores yo le doy un 5 a José Amos le salvo un poco de la ocasión que tuvo el arguero pero es verdad que la labor defensiva opina igual que tú yo le pondría una nota similar a la de Nacho a Nacho lo suspendí por un pelo pues José Amos puede tener tanto le doy ese 5 condicional al central del club deportivo Jeremy Melod venga lateral derecho le voy a dar un 6 y medio de menos a más en el partido yo creo que la definición sería correcto de menos a más en el partido tuvo que jugar también de central y en general yo creo que paró bastante bien a Antivero yo le doy un bien un 6 bien venga costado de izquierdo como decía de izquierda bueno vamos si quieres con el doble pivote primero Alex Corredera venga Alex Corredera bastante más gris que en otras ocasiones pero es verdad que fue el que el que inició los ataques más peligrosos así que le voy a dar un 6 y medio yo otro 6 Alex es verdad que si fue el otro futbolista igual le daría más notas también tenemos la visión de lo que puede Alex Corredera y lo importante es que para el equipo exacto Sergio Sergio González a mí me pareció que hizo una primera parte que estuvo bien pero para mí ese matiz de que hubo mucho espacio entre la defensa y el centro del campo de hecho se lo jugó la primera parte porque recordemos que en el 46 ya fue sustituido y para mí fue un poco sorprendente porque a mí me gustó la primera parte de Sergio González pero hay que decir que si hubo bastante espacio entre el centro del campo y defensa en parte también es culpa de Sergio González que es un poco el que hace de unión de nexo así que le bajaré un poco la nota por eso y le voy a poner un 5 y medio yo le voy a poner a Sergio un 5 peladísimo vale peladísimo en las bandas el Adi y el Suárez vamos con el Adi el Adi mejor cada vez mejor pero todavía no fue decisivo sí que fue el que más lo intentó de cara a portería en la primera mitad por lo menos tuvo un par de remates así que le voy a dar le voy a dar un aprobado un 5 tiene que ir a más pero es verdad que lo veo más suelto cada día yo le doy otro 5 también sí después Teto Teto yo le voy a suspender yo le voy a suspender a Teto creo que tiene potencial para mucho más todavía le está faltando atreverse un poco más no sé si está falta de confianza le falta dar ese pasito creo que lo acabará dando porque le está dando oportunidades y confía en el Garitano pero se me quedó un poco corto aunque es verdad que provocó la expulsión sí le voy a dar un 4 pero es verdad que eso de la expulsión le podría dar la aprobada otro 4 le doy yo yo creo Jesús Belsa un 5 correcto no marco diferencias le voy a dar un 5 porque quizás le exijo menos en esa banda derecha es que a Teto jugando a media punta que es una figura más clave un 5 también sí no sabría decirte tampoco un poco intrascendente podría ser el adjetivo Enrique Gallego suficiente para mí Enrique Gallego se peleó con los centrales hizo su trabajo pero es verdad que en los últimos partidos y es normal no se puede estar a un pico de rendimiento toda la temporada está ganando menos duelos que al inicio de campaña así que le voy a dar un 5 y medio quizás yo le doy un 4 y medio suspendido Enrique Gallego por exigencia a lo mejor lo que le exige a un killer en la categoría como Enrique Sí, al final los jugadores importantes sabemos quiénes son los más clave y bueno se le exige más a correr Hacemos valoración por exigencia por ejemplo Jesús Belsa que es un chaval que está teniendo ya su rodaje con el primer equipo tampoco le hemos exigido tanto por eso le hemos puesto un 5 pero es que el partido de Jesús Belsa por ejemplo tampoco ha sido bueno No hay nada más injusto que tratar a todos por igual hay que también atender un poco las circunstancias y la importancia Valoramos sobre todo exactamente las circunstancias de hecho Alassane estoy seguro Borja que tanto tú como yo le vamos a poner una buena nota para los minutos que ha jugado y las condiciones porque que Alassane tenga lo mejor de las mejores notas de la plantilla no es porque haya sido el mejor sino dentro de sus expectativas De hecho es difícil ser el mejor en 7 minutos Exacto es bastante complicado y no tendría mucho sentido vamos con los cambios del centrocampista francés Le voy a dar un 5 incluso un 4 no fue su mejor encuentro pero las circunstancias las notas de los jugadores Borja de Garitano no sé si te atreves con una nota para el técnico de Tenerife Yo bueno al final una derrota inesperada en un partido que quizás sobre el papel tenía que ganar es difícil en un partido la actuación del entrenador quizás le suspendería Yo le sacaría un 4 sinceramente Tomó decisiones que para mí es importante cuando salen bien pues la gente la jalaba ahora pues está siendo algo más criticado Sí es lo que tiene Está claro que él toma decisiones de entrenador que es lo que tiene ser un entrenador ha cambiado sistema ha cambiado jugadores ha dado oportunidad a todos ha sido consecuente con lo que ha dicho en rueda de prensa ha dicho que confiaba en todos los futbolistas y lo ha hecho porque sale Roberto López y no dudó en meter atento de media punta Jesús Belsa ha jugado ha jugado con han debutado a varios canteranos Lloyd Willard se ha sentado en el centro de la saga Aitor Uño lo ha jugado titular en partidos en los que incluso ha jugado de lateral izquierdo así que bueno ha sido consecuente pero en este caso las decisiones no salieron bien con Ángel mejoró al descanso pero para mí fue insuficiente sobre todo al planteamiento inicial también tenía bajas hay que tener en cuenta poner en contexto las bajas que tiene Luis Micru Waldo Rodauda es un contexto que hay que analizarlo al fin y al cabo pero bueno es que si te paras a pensar del esqueleto principal del Tenerife inicio de temporada José León jugador clave lesionado Fer Medrano titular en la banda izquierda lesionado Waldo y Luis Micru los titulares en las bandas con diferencia además sobre sus suplentes y jugadores importantes en el inicio de campaña lesionados se le suman que los costados tenían más bajas no estaban modados aunque no está siendo un gran inicio de temporada los centrales al final son Lloyd William que estaba en un gran rendimiento pero venía para el filial y José Amo que venía para completar los cuatro centrales o sea iba a ser el cuarto central a priori así que bueno también no hay que digamos no es una excusa porque todos los equipos tienen bajas pero es una circunstancia a tener en cuenta si hay que tener en cuenta eso los jugadores los efectivos con los que cuentas en cada encuentro bueno así nosotros le ponemos ese suspenso a Greitano igual que le hemos puesto buenas notas cuando ha hecho actuaciones correctas y al final es un suspenso digamos porque también es un suspenso al equipo en general yo creo que el partido es un suspenso porque es una derrota en casa contra un equipo contra el Villarreal sin marcarle al equipo más goleado y y de cómo viene sí también de cómo viene es un poco va todo un poco asociado aparte sí y última nota afición yo creo que 10 de 10 no la afición la afición estuvo bien no hubo hubo apoyo hasta el final de hecho en los últimos minutos cuando cuando engancha un par de ya no te digo ni ocasiones sino algún córner alguna jugada de Alassane un par de disparos también de ocasiones más o menos claras pues se viene arriba y anima así que bueno la afición 10 de 10 yo creo que va a ser así y esperemos que sea así durante toda la temporada sí lo que está claro es que los números son enormes en cuanto a cada afluencia de público en el Heliodoro Rodríguez López y la afición una vez más ha estado correcto en ese duelo ante el Villarreal que a priori era un rival no directo pero que aún así ha cumplido los hinchas blanquizules y todo esto que comentamos es la situación negativa actual del Tenerife la hemos mostrado con datos pero es algo que se sabía que iba a pasar porque en toda la temporada 42 jornadas todos los equipos y el Tenerife no va a tener momentos buenos y malos está pasando por unos negativos lo importante es sobreponerse a él y quizás la victoria la primera es la que te corta esa dinámica y te permite volver a encontrarte a nivel futbolístico y no solo el resultado sino también de juego e ir recuperando efectivos y con esto llegamos al final del programa de hoy hemos hecho un poco de análisis de todo lo que sucedió en el partido del Tenerife el pasado domingo todo lo que le viene los datos la situación actual el contexto no sé si queda algo más por comentar si a ti se te queda alguna pincelada Miguel de encuentro nada que hay una oportunidad de oro ahora en el Sama para poder por fin recuperar esas sensaciones de terminar con esa sequía de 5 partidos sin conocer la victoria para el club deportivo Tenerife y es una oportunidad de oro para poder competir con esos rivales directos y en cuanto a en esta casa que ofrecemos Borja contenidos en todos estos datos que hemos dicho por ejemplo a lo largo del programa pues lo puedes ver en la página web de Radio Marca Tenerife www.radiomarcatenerife.com si quieres estar informado también tenemos el Twitter o X como lo quieras llamar donde ahí nos puedes encontrar como Radio Marca TFE ahí tienes que cambiar un poquito el nombre en el resto de redes sociales estamos en Instagram en Facebook en TikTok Radio Marca Tenerife en todas en Spotify y iVoox más de lo mismo mismo nombre Radio Marca Tenerife te lo repito y además te lo voy a repetir porque también estamos en Twitch y en Youtube en Twitch en directo Radio Marca Tenerife a partir de las 12 de la mañana y Youtube en diferido Radio Marca Tenerife para ver el contenido a la carta por así decirlo cuando tú quieras y además todo eso Borja que está en una app está en la app de Radio Marca Tenerife le das al play puedes escuchar la programación en directo y además contenidos a la carta en iOS, en Android en cualquier dispositivo en cualquier dispositivo en tu tablet etcétera y así puedes estar atento por ejemplo mañana que a partir de las 12 en el canal de Twitter Radio Marca Tenerife tienen todo ese análisis la mejor el mejor post de la jornada en este caso 15 de la Liga de Permotion de la segunda división pasaron muchas cosas hemos comentado alguna de ellas a nivel detalle simplemente deseo para mañana en el día de hoy pero les invitamos a analizarlo con todos ustedes casi me cago el micro casi te cago el micro y en relación Borja para terminar lo que decía es que nosotros pueden ver en Twitch hablamos de fútbol el resto de programación de esta casa despierta Canarias por la mañana con Iván Monales para repasar toda la actualidad política Marcador Tenerife que también es muy seguido también aquí en esta casa y se lo recomendamos para ver los protagonistas de cada encuentro de Tenerife la retransmisión muy interesante la programación que ofrecemos no solo a nivel radio sino también en otras plataformas como es el caso de Twitch aquí en Radio Marca Tenerife y nosotros nos citamos mañana como decíamos a las 12 en punto para ese análisis de la jornada 15 de la segunda división mañana ya miércoles 15 de noviembre les deseamos que tengan un buen día y nos vemos mañana adiós chao de lunes a viernes en nuestro canal de Twitch te ofrecemos el espacio más futbolero de las redes hablemos de fútbol hablemos de fútbol con Borja Rodríguez y Miguel Requena una hora absolutamente futbolera donde te ofrecemos todo el mundo del fútbol al detalle hablemos de fútbol en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife 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 Gracias.